Contralínea Veamos el caso La prohibición Sentenciada por el Tribunal Constitucional Tiene relación Directa con lo que viene sucediendo En el planeta En los nuevos conceptos de democracia Y de democracia digital Revisemos el caso El Tribunal Constitucional de Perú Se excedió al prohibir Las medidas de comunicación Sobre la divulgación De conversaciones telefónicas O interceptadas Supuestamente en la ilegalidad Congresistas y abogados Estorcos del Derecho Constitucional Coinciden en que la sentencia Dada por el Tribunal Constitucional Es un exceso Es una patinada o una norma Inaplicable En todos sus extremos Carece de tipicidad Asimismo, se ha excedido en el límite De las atribuciones Que le competen al organismo jurisdiccional El rol del Tribunal Constitucional No es hacer leyes Puede declarar La constitucionalidad o no De una ley Pero no más que eso Han dado leyes Y esa labor le corresponde Al Congreso y al Ejecutivo Al respecto El congresista Isaac Mekler Dijo El exceso es lo más grave Y eso es algo Que el Tribunal Constitucional Acostumbra hacer Se deben limitar En el Congreso Las funciones del Tribunal Porque ha legislado Y lo ha hecho mal Así se expresó El congresista Mekler Pero de otro lado El constitucionalista Y penalista Reconocido Doctor Amoretti Dijo Que es una disposición Que carece De fundamento Y servirá Para ponerla En un cuadro Y colgarla en la pared Así se expresó Lo congresista En síntesis Estamos Ante una sentencia Que no sirve Ni como ley Ni como jurisprudencia Consalina pregunta ¿Qué clase de abogado Conforman el Tribunal Constitucional Y al servicio De qué intereses están? Esto En lo conceptual Y en su naturaleza Tiene relación Con un fenómeno Que vivimos todos En el planeta entero Y nos referimos Al fenómeno Wikileaks Y de la protesta Por Internet La tecnología De la información Y en particular Internet Sin duda Han cambiado Muchas de las formas Y costumbres De producir Aprender Y entretenerse Pero también De las estrategias De gobierno Ya se había configurado El gobierno electrónico Como técnica Y método De gestión Que es la base De un nuevo concepto La tecnología Nueva ornamental Pero ¿Será La democracia digital La que más impacte? Y esto es La capacidad De participar Y decidir En los actos De gobierno A través De los medios Electrónicos Pues Se muestran ahora La capacidad De protestar Esto Ha sucedido Desde ayer Cuando miles De seguidores De Assange Creador De Wikileaks Decidieron Protestar Bombardeando Visa Mastercard Paypal En medio de pago A más popular De Estados Unidos Provocando El caos Y hasta la caída De estos servicios La relación Estado-Ciudadano En la sociedad Digital Estimados Televidentes Ingresa A una Nueva Forma De entender Voy a leer Un breve párrafo Publicado Recientemente En un documento De la condición Antina De puristas Y se refiere A la participación De ellos Con la comunidad Antina Al publicar El diagnóstico Y propuesta Para el fortalecimiento De la participación De la sociedad Civil En la comunidad Antina Dice el párrafo La participación Ciudadana Justamente Ha significado La reforma De la manera Tradicional De entender La relación Estado-Ciudadano Una reconstrucción De diferenciación Entre lo Público Y lo privado Y sobre todo Cómo tomar Las decisiones Del Estado En ejercicio Del poder Público ¿Dónde está El límite Entre aquello Que puede ser Transparencia En los actos Públicos Y lo que comprende La privacidad En los actos Estertamente De la intimidad O de la confidencialidad De las personas Cuando se publicaron Los videos De Montesinos ¿Acaso estábamos Ante Documentos No publicables? Recientemente Las versiones Que dio Una candidata A la Municipalidad De Lima Con uno De sus Socios De candidatura O partido Era también Una circunstancia Estretamente Pública No estaba En el ámbito Estretamente Privado Hoy Asistimos A una protesta Mundial En un ejercicio De lo que es Realmente Democracia Electrónica Una protesta En el marco De este nuevo Concepto Del comportamiento De la ciudadanía Para con las decisiones De Estado El Estado Es un instrumento De los gobiernos Y los gobiernos Son Personal Nombrado Por la población Por la ciudadanía Ellos los eligen No para que actúen Contra la ciudadanía Sino para que actúen Para que actúen Reforzando A la ciudadanía Y los actos públicos Tienen que ser Siempre De esa naturaleza Y puestos En conocimiento De todos Como un acto De protesta Lo que han hecho Los seguidores De Assange Es crear Un programa Que lo han colocado En automático Y han empezado Enviar mensajes Hacia los servidores De Mastercard De Visa De Paypal Saturándolos En esencia Es un acto Indemido Pero no necesariamente Ilegal Entonces Toca a los gobiernos En el ejercicio De la conducción Del Estado Ver que sus decisiones Sirvan para la ciudadanía Y no que se vuelquen En contra de esta Consideramos Que en efecto La intimidad De las personas Se tiene que sostener Pero también La transparencia De los actos públicos No se puede Utilar Otra muestra De protesta Digital El día de hoy Miles de furiosos Estudiantes británicos Volvieron A las calles Para protestar En contra De lo que podría ser El aumento De sus matrículas Las redes sociales No podían quedarse Al margen De esta protesta En Facebook Un grupo de estudiantes Creó Un espacio Para congregar Participantes A la marcha de hoy Llamado Twitter Free Booth Shut up London Vale mencionar Que este sitio Virtual Agrupa A varias universidades Británicas Así como Movimientos tales Como University Of Newcastle 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 Liverpool Stanford Oxford Todos estos casos Tanto desde Londres Como de Newcastle Protestan En conjunto Ante la Alza De las bases Por otro lado Los usuarios De Twitter Se encuentran Siguiendo los acontecimientos Usando El hashtag Number Day Free Y en Google Maps También se lleva Un registro Detallado De lo que viene Sucediendo Pueden ustedes Ahora Observar El mapa Que nos ofrece Google Maps Sobre los sucesos Que vienen Aconteciendo En Inglaterra Y sobre las rutas Que han trazado Los estudiantes Para congregarse En su marcha Y en su protesta Vean ustedes Como es que hoy Los medios digitales De cierren a la ciudadanía Y se vienen Gestando Un nuevo estilo Una nueva Forma De actuación De la ciudadanía Utilizando Las tecnologías De la información Hoy se convocan Y congregan Usando el Twitter Y el Facebook Y el correo electrónico Pero también Protestan A través De los medios digitales Haciendo dotar Su presencia Su inconformidad Estos son Signos De los nuevos espacios De los nuevos espacios De la sociedad Digital Gracias por su atención Estimados televidentes Será hasta el día de mañana Guillermo Ruiz Se despide Desde Contralínea Por TBI Gracias por la atención Contralínea 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 Dichos Y entre dichos En línea histórica Del Perú Y del mundo www.tbi.pe Música